Música 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 Pero que rica la vida Y el mundo de colores No se pierden Música Aló Música Como tu es tu ¿Dónde está mi amor? ¡Oh mía, Luis! ¡Luis! ¿Tú no viste entrar por el pozo mío que sale de aquí desde el 30? ¿Y estas son las horas que no he llegado? ¡Es un hombre bebé como un loco! ¡Yo te decía veranda! ¡No sé nada de él! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Luis! Espérate, te llamo ahora, Luis, que yo estoy escuchando la puerta de la puerta. Te aviso ahora. Gracias. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Entra! ¡Entra! ¡Pero mujer! ¿Tú me puedes decir a mí dónde tú estabas? ¡Ahí, yo estaba! ¡Tú saliste de aquí! ¡Tú saliste de aquí desde el 30! ¡Y yo loca llamando a Luis, llamando a Miguel, llamando a todo vaqueroso igual que tú! ¡Lo importante fue que llegué! ¡Tú tienes dos días que no te baña! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dos días que no te baña! ¡Sucio! ¡Aqueroso! ¡Como te gusta a ti! ¡Y es que soy importante! ¡Como te gusta a ti! ¡Está metido dentro de la gente! ¡Sin bañarte! ¡Aqué! ¡Aqueroso! ¡Esperate, mujer! ¡Esperate, mujer! ¡Esperate, mujer! ¡Siéntate! ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? ¡El dinero que tú saliste de aquí el 30 de diciembre! ¡No me digas que te lo bebiste! ¡Oye! ¡Esperate! ¡Y andas loco! ¡Es solo más guano! ¡Esperate, espérate! ¡Si no están en mi bolsillo! ¡Te lo aseguro que están ahí! ¡Si no están en mi bolsillo! ¡Pero que están ahí! ¡O sea que no se perdieron! ¡No se perdieron! ¡Pacarino, Tama! ¡Dime que yo quiero saber dónde está el dinero! ¡Tú dejaste uno aquí sin comida! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Dejaste uno aquí sin agua, sin nada! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, espérate! ¡Que aquí! ¡Ay, no, mujer! Pero yo no puedo decir que yo... ¡¿Dónde está el dinero?! ¡Siéntale que tengo que decir dónde está el dinero! ¡Dime dónde está el dinero! ¡Mírame! ¡Sí! ¡Lo cuánto lo tiene Luis! ¡Yo se lo dejé a Luis más o menos! ¡Ah! ¿Luis tiene el dinero? ¡Yo voy allá! ¡Siéntate! ¡Lo voy a llamar a Luis ahora! ¡A ver si Luis tiene el dinero! ¡Aló! ¡Luis! El dinero de mi trapo de esposo Él dice que te lo dio a ti ¿Dónde está el dinero? ¡Ah! ¡No lo tiene David! ¡Lo tiene la mamá Juana! ¡Está bien! ¡Gracias Luis! ¡Si no lo tiene David! ¡Lo tiene mamá Juana! ¡Luis dice que él no tiene dinero y que tú no le has dado ningún dinero a él! ¡Ah, pues toma! ¡Esta es mamá Juana! ¡Mira! ¡Bebiendo mamá Juana! ¡Una mamá Juana! ¡Que tiene hasta óxido y mojo! ¡Esta mamá Juana tiene mojo! ¡No! ¡Pero no me lo digas así! ¡Ratrero! ¡Asqueroso! ¡No me lo digas así! ¡No me lo digas así! ¡Asqueroso! ¡Es para acá que me voy a coger! ¡Ven! ¡Rápido para acá! ¡Ay! ¡Sucio! ¡Ven! ¡Ves! ¡Ves de la casa! ¡Es asqueroso! ¡Me tienes harta ese ratrero! ¡No se perdieron! ¡Ahí no está rico! ¡Ahí no está rico! ¡Ahí no está rico! ¡Hable dinero! ¡Pero no me debe más así! ¿Dónde está el dinero? ¡Pero qué es rica David! ¡Ay, el mundo de colores! ¡Qué bien! ¿Y se puede saber dónde, diablo, tú estás metido? Aquí están metidos, ¿no? ¡Cállate, callado!